Oh, siempre me mandan las diez vidas, pero solo soy un señor, soy fan de ti. Soy fan de ti, de tus vestidos carmesí, de los excesos que vivo a ti, de que te arregles para ti. Soy fan de ti, de tus ruedas de brillar, de que eres un corazón salvaje, de que es lo que vivo para ti. No me llevas que de mi opinar, es aquí, no me acordas. No me acordas de la rata, es el malo que no quiero gritar. Porque si, porque te pones más fresco mirar, es que me vas a tener claridad. Porque si lo digo yo, siempre me mandan las diez vidas, Porque si, porque te pones más fresco mirar, por ti, si. No me llevas que de mi opinar, pero solo soy un señor, soy un señor, lo que rules a ti. Sí. 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 Sí.